En la naturaleza, existen innumerables animales que por sus características, son soberanos en su entorno. Tal es el caso de las serpientes, que rara vez se ven amenazadas por otros animales. Sin embargo, en la naturaleza siempre prevalece un equilibrio, y hasta las serpientes más venenosas y letales tienen sus depredadores, como la mangosta, un depredador que ha evolucionado para enfrentarse a las serpientes más venenosas, convirtiéndolas en su plato favorito. Este pequeño mamífero, que comparte rasgos con las suricatas, es un verdadero monstruo que no teme a nada ni a nadie. Se ha observado que son capaces de enfrentarse a animales que lo superan ampliamente en tamaño y fuerza, sin embargo, el miedo y la cobardía no son opciones para estas feroces criaturas. Pero, ¿qué son las mangostas? Las mangostas, también conocidas como herpéstidos, son pequeños mamíferos que pueden alcanzar hasta los 120 centímetros de longitud. Se caracterizan por tener el rostro y el cuerpo alargado, con un pelaje poco abundante que varía entre el atigrado y el pardo, orejas pequeñas y redondeadas, y extremidades cortas con garras no retráctiles que utilizan para excavar. Se alimentan principalmente de insectos, cangrejos, lombrices, lagartos, aves y roedores, pero también consumen huevos y carroña. Además, algunas especies como la mangosta enana de la India, tienen como plato principal a las serpientes más venenosas del continente asiático. Existen alrededor de 33 especies diferentes de mangostas que habitan en África, Asia y algunas islas del Pacífico. Esto se debe a que son animales muy adaptables y pueden encontrarse en una variedad de entornos, incluyendo bosques tropicales, sabanas, manglares e incluso áreas urbanas. En cuanto a su comportamiento, la mangosta es una criatura diurna y social que se agrupa en bandas que oscilan entre 10 y 20 individuos, aunque en ocasiones pueden llegar a ser hasta 70 ejemplares. Poseen una estructura social matriarcal y exhiben un comportamiento nómada, cambiando de ubicación cada dos o tres días para despistar a los depredadores y obtener suficiente alimento para toda la manada, ya que mantienen constante comunicación entre sí y a menudo se paran sobre sus patas traseras para vigilar su entorno y detectar posibles amenazas. Sin embargo, no todas las especies de mangostas son sociables, algunas optan por la soledad, como la mangosta de cola corta, un tipo de mangosta que se encuentra en África Occidental y Central y que comúnmente se le ve sin compañía. Eso sí, las peleas entre clanes de estos animales son verdaderas batallas campales, donde se enfrentan tanto machos como hembras y comúnmente terminan con la baja de varias mangostas, sin mencionar que las peleas pueden durar horas. Cuando se enfrentan a peligros, emiten un sonido de alerta y buscan refugio en sus madrigueras o en la vegetación circundante. Este comportamiento varía según su entorno, ya que este puede ser cambiante dependiendo del lugar donde se encuentren, lo que resulta en una admirable capacidad para utilizar los recursos disponibles. Sin embargo, en ausencia de un refugio cercano, pueden formar un grupo compacto con los individuos más jóvenes, ancianos y enfermos protegidos en el centro, adoptando una postura defensiva. Además, también pueden emitir un sonido durante el cortejo, similar a una risa, que alerta a los machos sobre el estado de celo de la hembra. Algo curioso sobre estos animales es que casi todas las hembras de la manada dan a luz al mismo tiempo, cuando esto ocurre, pueden tener camadas de entre uno y seis cachorros después de un periodo de gestación que puede durar de uno a tres meses. Hasta ahora, las mangostas pueden parecer más rudas que cualquier otra cosa, sin embargo, representan un verdadero desafío para los entornos cuyos habitantes no estén preparados para mitigar o combatir a estas feroces criaturas. En el siglo XIX, se tomó la decisión de importar algunas mangostas a las indias occidentales y a ciertas islas haballanas con el objetivo de controlar las plagas de roedores que estaban dañando las plantaciones de caña de azúcar y otros cultivos locales. Sin embargo, esta medida tuvo consecuencias no previstas, ya que la población de mangostas aumentó rápidamente y comenzó a amenazar la supervivencia de las especies animales autóctonas en esas islas. Como resultado, algunas de estas especies incluso llegaron a desaparecer. Las mangostas son animales que se enfrentan a cualquier especie, ya sea para mostrar su valentía y superioridad o para cazar y alimentarse, no importa el tamaño de su contrincante o su fuerza bruta, las mangostas no rehuyen al conflicto porque saben que en manadas son verdaderamente peligrosas. Desde perros, gatos, hasta leones, hienas e incluso serpientes altamente venenosas como la cobra real. Increíble. Pero, ¿cómo pueden comer serpientes venenosas y enfrentarse a ellas sin sufrir las consecuencias del veneno? Esto se debe a los múltiples anticuerpos antiemorrágicos y antineurotoxinas presentes en su sangre, los cuales las hacen inmunes al veneno casi letal para otros animales y les permite defenderse de otro tipo de organismo presente en los alimentos variados que consumen. Además, son animales que tienen unas mutaciones especiales en su cuerpo que los protegen del veneno de las serpientes. Estas mutaciones hacen que ciertas partes de su cuerpo no puedan ser afectadas por el veneno de la serpiente y son el resultado de cambios en su ADN llamados glicosilación. En sí, las mangostas no supondrían ningún inconveniente, sin embargo, el problema radica en su voracidad, ya que arrasan con todo tipo de animales sin importar su condición. Esto conduce a que a menudo representen un verdadero dolor de cabeza para muchas especies y signifiquen pérdidas millonarias para muchas personas y empresas. Por esta razón, países como Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos han prohibido rotundamente la importación de estos animales, llegando incluso a establecer leyes para evitar que los residentes ingresen mangostas bajo cualquier circunstancia. Al igual que otros animales, las mangostas tienen significados importantes para algunas culturas. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, la gente creía en muchas deidades y una de ellas era Ninkilim. Para ellos, las mangostas eran muy especiales y sagradas porque pensaban que estaban relacionadas con Ninkilim, quien los protegía de las serpientes. Según un dicho popular babilónico, cuando un ratón huía de una mangosta hacia el agujero de una serpiente, anunciaba, te traigo saludos del encantador de serpientes. Además, una criatura similar a una mangosta aparece en el arte glíptico de la antigua Babilonia, aunque su significado exacto sigue siendo desconocido. También podemos mencionar que en la televisión su influencia ha sido notoria, pero ninguna historia ficticia supera la realidad como el caso de la mangosta Jeff, una supuesta mangosta parlante que se dijo habitaba una granja propiedad de la familia Irving. Según los habitantes de esta granja, la mangosta se comunicaba regularmente con ellos e incluso ayudaba en las actividades de la casa, aunque a veces también causaba estragos. La historia atrajo la atención de investigadores paranormales y se convirtió en un fenómeno mediático, aunque ha sido objeto de escepticismo y debate sobre su autenticidad. Si quieres conocer más sobre el caso de la mangosta Jeff, deja un comentario y lo abordaré en un próximo vídeo. Si este vídeo te pareció interesante, seguramente disfrutarás del siguiente titulado, ¿Cómo saber si una serpiente es venenosa?, donde encontrarás algunos consejos útiles para identificar a las serpientes venenosas y conocerás las diferencias entre las víboras y las culebras. ¡No te lo pierdas!